¡Hola! ¿Cómo andan? Soy Tom de THM Video Game Bank y yo soy el Doc. En esta serie de videos te vamos a contar los datos más relevantes y curiosos detrás de esos videojuegos que marcaron tu infancia y forman parte de nuestro repertorio. Esto es THM TV. F-Zero es un clásico indiscutido y un excelente juego de carreras. La Super Nintendo fue una plataforma clave en la historia de la compañía y en ella no solo tuvimos muchos de los mejores juegos de la gran N, sino además el nacimiento de franquicias que hoy son legendarias. F-Zero es, sin lugar a dudas, una de estas franquicias. Con una música memorable y una novedosa implementación de tecnologías, F-Zero fue un éxito instantáneo, pero muchas veces queda injustamente opacado por la saga de Mario en cartoons. Por esta razón, hoy les traemos 10 curiosidades de F-Zero. Junto con Super Mario World y Pilotwins, F-Zero tuvo el honor de ser uno de los tres títulos lanzamientos de la aflamante nueva consola Super Nintendo, inaugurando así una nueva etapa en el gaming definida por las nuevas tecnologías y las experiencias de juego que ellas permitían, dando así inicio a uno de los catálogos más lindos de la historia de los videojuegos. La imagen del carismático Capitán Falcon o de su nave, la Falcon Flyer, sin lugar a dudas viene a la memoria cuando pensamos en F-Zero. ¿Pero sabías que su diseño surgió para ser la mascota de Super Nintendo? Inicialmente, F-Zero no iba a tener pilotos diferenciados, simplemente iba a ser un juego de carreras. En un punto del desarrollo, Nintendo tuvo ganas de tener una mascota oficial para su nueva consola y el diseñador Imamura, que estaba trabajando en F-Zero, empezó a bocetar un personaje utilizando los colores principales de la Super Famicom, la versión japonesa de la Super Nintendo. La idea de la mascota nunca se concretó, pero el diseño del Capitán Falcon motivó al equipo a darle identidad a esos corredores y al Capitán se le unirían personajes igualmente carismáticos, que hoy son parte del universo del juego. El legendario diseñador Takaya Imamura, responsable de la creación de personajes como Fox McCloud, Sleepy Toad, Falco Lombardi y Peppy de Star Fox, así como también del simpático Tingle de Zelda Majora's Mask, tuvo su debut dentro de la empresa nipona con F-Zero, dándole vida a los personajes y naves dentro del juego. Imamura además acompañó el juego con un cómic de estilo americano que fue publicado en varios números de la revista Nintendo Power. Según cuenta Miyamoto, en los tiempos anteriores a la Super Nintendo la mayor parte del trabajo de programación se encargaba a otras compañías. Hasta ese momento Nintendo no tenía programadores dedicados y por lo tanto juegos tan representativos de la compañía como Donkey Kong habían sido escritos por la empresa SRD Company. F-Zero fue el primer juego completamente hecho por Nintendo, como suele decirse, programado y diseñado en casa. Este trabajo fue realizado en el para entonces nuevo departamento Entertainment Analysis and Development por un equipo de desarrollo de tan solo nueve personas, incluyendo a Miyamoto en su rol de productor. ¿Sabías que Batman de Tim Burton inspiró la creación de F-Zero? Bueno, más o menos. Tras el éxito en Japón del título Grand Prix F1 Race, Nintendo Japón le ofreció a Nintendo América lanzar en Occidente una secuela del juego. Sin embargo, los americanos rechazaron inmediatamente la propuesta, augurando un fracaso de ventas ya que los autos no eran lo suficientemente geniales. Pero tras el estreno de Batman de 1990, Shimitsu-san se inspiraría fuertemente en el Batimóvil de Tim Burton para desarrollar el concepto de un videojuegos de carrera futurista que terminaría siendo F-Zero. De hecho, los alerones del Batimóvil pueden verse en naves como el Falcon Flyer. Y hablando del aspecto futurístico, otra de las razones para hacerlo así fue la imposibilidad técnica que encontró el equipo al momento de mostrar convincentemente una ciudad renderizada en el horizonte. No era posible dibujar edificios que rotaran junto con la pista y mantuvieran un efecto creíble de tridimensionalidad. Por esta razón, los autos voladores se sumaron a las pistas voladoras y de esta manera las ciudades quedaron por debajo de la competición. Una simple pero efectiva solución. Al principio del desarrollo, los vehículos de F-Zero tenían ruedas con un parecido más cercano a los autos de Hot Wheels. Pero las ruedas serían eliminadas ya que suponían un desafío para las limitaciones técnicas de la época. Para dar una sensación de tridimensionalidad, los sprites de F-Zero estaban dibujados de muchos ángulos diferentes. Y dibujar las distintas posiciones de las ruedas multiplicaría la cantidad de sprites y el resultado simplemente no entraba en el cartucho. Así fue que de esa limitación nacería el concepto de los autos voladores. Este concepto de Shimizu se juntó con unos trabajos experimentales de Nishida que había estado investigando el famoso modo 7 de la Super Nintendo. La consola de 16 bits de la Gran N tenía en total 8 modos para renderizar la imagen en la pantalla. Estos iban desde el modo 0 hasta el modo 7. Este último tenía la función de escalar y rotar el fondo en un videojuego. Nishida le mostró a Shimizu su trabajo rotando un plano horizontal que ocupaba 4 quintos de la pantalla, mientras el espacio restante era ocupado por un sprite que hacía de horizonte. Ahí mismo Shimizu tuvo la visión de que esa tecnología podía utilizarse para un juego de carreras. Esta técnica revolucionaria fue utilizada por primera vez en F-Zero, y más tarde aplicada a juegos como Mario Kart o Super Empire Strike Back, donde el recurso fue llevado a su máximo potencial ofreciendo desniveles en el terreno. Inicialmente, el juego tenía paredes invisibles que impedían que el jugador pudiera tomar atajos y evitaban que los vehículos se salieran de la pista cayendo al vacío. Pero por sugerencia de Miyamoto, se eliminarían estas paredes y se colocarían plataformas de salto en algunos lugares claves para que los jugadores pudieran acortar caminos. Una vez más Miyamoto tuvo razón, ya que estos elementos agregaron tensión y desafío a la partida y el juego se volvió inmediatamente más divertido. F-Zero fue mostrado por primera vez en la Yoshing Guide de 1990, una exposición que anualmente organizaba Nintendo en Japón. Diez consolas mostraban Super Mario World y dos consolas mostraban F-Zero. El juego resultó tan innovador y técnicamente impresionante que se empezaron a formar largas filas en estas dos consolas. La gente estaba intrigada por este juego. Hasta ese momento no se había visto en consolas nada como F-Zero. La combinación de sprites hechos en varios ángulos y la rotación de la pista por el modo 7 generaban en la concurrencia la misma pregunta. ¿Esos son polígonos? Y no, no lo eran. No fue hasta el desarrollo del chip Super FX que la Super Nintendo pudo renderizar polígonos en tiempo real a esas velocidades. Pero ciertamente F-Zero se lleva el mérito de haber engañado a todos dos años antes de la llegada de los polígonos a la Super Nintendo.